¿Qué tal amigos de este medio informativo? Justamente nos encontramos aquí en el centro de Guayaquil. Aquí varios organizadores de diferentes movilizaciones sociales se han trasladado acá al puerto de Guayaquil. Aquí tenemos uno de los organizaciones, un director de organización sobre derechos humanos, el doctor Fernando Villasí. Doctor, ¿usted qué opina sobre las movilizaciones que se dieron hoy aquí en Guayaquil sobre el derecho a la resistencia, de una forma pacífica, las personas tienen derecho a movilizarse o no? ¿Tienen derecho de una forma pacífica o perdiendo el vandalismo y también de una forma en contra de estas manifestaciones? Bueno, estamos en un estado constitucional de derecho y justicia. Claramente lo establece la ley penal, lo que es la doctrina y lo que es el imperio de la ley ecuatoriana, que lo que es paralizar. En este caso, pues, está tipificado en nuestra ley penal. Pero si estamos hablando de lo que son derechos constitucionales, derechos fundamentales, lo que está pasando acá en Guayaquil está en todos sus derechos y garantías de lo que es el derecho de la resistencia. En su artículo 98, así lo establece de nuestra Carta Magna Fundamental, que cuando se están violentando lo que son derechos sociales, en este caso están solicitando a lo que es el gobierno ecuatoriano, lo que son hechos fundamentales de la educación, a la salud, a lo que es la seguridad que está pasando en nuestro país. ¿Cómo es posible? Bueno, pues, que ha subido todo. Lo que son los alimentos y, bueno, y que se ven afectados lo que son las familias ecuatorianas. Entonces, no alcanza la economía, por eso ustedes ven lo que está pasando y estas son las consecuencias. Entonces, yo invito al gobierno nacional que haya un diálogo, haya lo que es una conciliación, no solamente, bueno, con un cierto sector, sino, bueno, con los que son el pueblo ecuatoriano. Porque son los más necesitados, son los que viven el día a día y eso es un derecho constitucional, señores.